El 25 de mayo del 2005, Steven Gerrard dejó de ser un gran jugador para convertirse en una leyenda, no solo de Liverpool, sino del fútbol mundial. Lideró una remontada histórica de los Reds, que al final del primer tiempo de la final de la Champions, perdía por 3 a 0 ante Milán en Estambul, para finalmente levantar la orejona. Hoy, cuando se habla del interés de equipos italianos por contratarlo, el capitán fantástico decidió colgar los chimpunos, anunció su retiro inmediato del deporte rey. Con 36 años, Gerrard cuenta con un palmarés envidiable. Jugó 17 temporadas en el equipo del cual es hincha confeso, el Liverpool, con el que disputó 729 partidos. En ellos, marcó 185 goles, dio 116 asistencias y levantó 9 títulos. Sin embargo, su gran deuda fue no poder ganar la Premier League. En la temporada 2013-2014, estuvo a punto de lograrlo, con Luis Suárez y Daniel Stuttrich como socios y cómplices. Pero un error suyo ante Chelsea, en la jornada 36, les quitó la punta cuando faltaban dos fechas, y dos Reds ya no pudieron recuperarla. Eso lo impulsó a buscar nuevos aires, y decidió probar suerte en la MLS de Estados Unidos, donde fue el gran líder de Los Ángeles Galaxy, último club que gozó con su fútbol. Con la selección inglesa, disputó 114 partidos, y anotó 21 goles, además de estar en tres mundiales consecutivos. Jugó en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, y en Brasil 2014. Solo tres futbolistas tienen más encuentros con su selección, Wayne Rooney, Peter Shilton y David Beckham. Sin duda, una baja sensible para los amantes del deporte rey. Gracias por tanto, Steven. Se te va a extrañar.